Carlos el Demente Quiero llorar, he callado este amor, que quisiera gritar Te arrancaron de mí, te llevaron tan lejos, te quitaron tu piel a mi piel Tanto dolor, entre tanto silencio, sigo aquí sin saber cómo haré Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás, yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí, que no existe ni ser un lugar, donde tú no estás para siempre Ya no tardes más, por favor vuelve a mí, ya no tardes más, por favor Carlos el Demente No me dejes así, sin ti no doy nada, mírame de tu adiós, de esta herida mortal Con mi corazón, guarda ahí tu lugar, aunque pase un final, yo siempre debo llamar Si tienes mucha llama, dejaré de quererte, no consigo que ya te perdí Aunque estalle la pierna y se acabe mi suerte, sigo aquí esperando por ti Vuelve a mí, que no puedo vivir si no estás, yo prefiero morir que perderte Vuelve a mí, que no existe ni ser un lugar, donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, ya no tardes más, por favor vuelve a mí Ya no tardes más, por favor vuelve a mí Vuelve a mí Si no existe ni ser un lugar, donde tú no estarás para siempre Ya no tardes más, por favor vuelve a mí Ya no tardes más, por favor Carlos el Demente Vuelve a mí Vuelve a mí